¿Vos por qué como él es el que han encargado la casa? No, no, es que él ya no está conmigo como mi padrastro. Él está conmigo como mi... ¿Como tú qué? Como mi esposo, pues como mi marido. Decime qué broma lo que me estás diciendo. No, no es broma. Y te lo quería decir el día que viniste, pero no tuve. No lleva como decírtelo, pues. ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Por qué? ¿Qué no decías? Cuando yo vine me dijiste que me amabas. Me dijiste que me querías. Me demostraste amor. ¿Y ahora por qué me decís eso? Porque, ay Dios, es que no hayaba como decírtelo, enténdeme. Tú venías ahí como siempre, diciéndome bastantes cosas. Y yo con... Realmente yo sí te amo. Ay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Yo con vos pasé momentos hermosos, todo, pero yo ya no te... ¿Pero podemos volverlos a pasar? No, lo que pasa es que yo sí te quiero, pero no te amo. No te amo y... Y pues el amor que sentía por vos todo este tiempo se acabó. Lo siento. Y me enamoré de Darwin. Ahora él es mi amor, él es mi todo y tú dejaste de serlo. ¿Pero por qué no me esperaste? Yo te tenía que decir muchas cosas. Nunca me diste la oportunidad de hacerlo. La última vez que hablé contigo. Tú sabes que nosotros quedamos muy mal. Y tú te daste una explicación y no dejaste que lo hiciera. Perdóname, pero es que a esto tenía miedo de llegar, fíjate. ¿Por qué no me dijiste? Te lo quería decir al principio y todo, pero... O sea, ¿cómo venías tú y...? Perdóname. Yo te amo. Yo te amo, no puedo vivir sin ti. Pero yo no te amo, lo siento. Ya, por favor, ya no estés así, discúlpame. Es que sin ti no puedo estar. Pero creo que se va a ir acostumbrando a eso. No lo quiero hacer, no te quiero olvidar, no te quiero... Ya, por favor, Stuart, entiéndame. Es que yo quiero estar contigo para todas las cosas. Pero eso ya no se puede. Ya no se puede. Claro que sí se puede. Mi vida ya está hecha al lado de Darwin. Yo no lo puedo dejar. Y yo como te dije, yo solo a ti te quiero nada más. Y sí, no te voy a dejar de querer porque fuiste parte de mi vida en un tiempo. Pero ahora ya no. Oye, entiendo la cosa. Que tú nunca me amaste. Sí te amaba. Tú nunca me amaste. Sí te amaba, Stuart, pero ya no. Ya no, no. Ya no, no. Me voy a alejar de tu vida. Y lo voy a hacer. Créemelo. Eso es lo mejor. Me voy a alejar. Pero antes necesito quemar el último brazo. Tía, ¿cómo que tú lo fueras a mí? No entiendes que no puedo estar sin ti. Verás que rápido me vas a olvidar. Que no lo quiero hacer, que no entendés. O sea, que te amo. Eso. Pero sí lo vas a hacer, yo sé. Así como yo te olvidé a vos, no vas a olvidar a mí. Dame el último brazo. Y te voy a dejar en paz. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa a vos? Con vos quería hablar. Con vos quería hablar. Pues ya no soy yo. Tranquilo. De hecho, lo vas. Ay, que el padre es responsable. Gracias y vergüenza que sos. Gracias y vergüenza. ¿Por qué importa? Que a mi hija quiero que la cuide, sí. Para vos. ¿Ah? Para vos querías que la cuide. Vos no sabés la historia. Vos no sabés la historia. Por eso querías que la cuide. Claro, por favor. Amor, ya. Ay, que a mi hija no la trateas así. Que aquí nadie la va a molestar. Nadie enverir los sentimientos. Y vos lo andas viendo ahora. Pero eso, abuela, muy corta. Vamos a saber cómo pasó. Sabés cómo pasó. Una sinvergüenza que sos. Ya, nadie sinvergüenza. Bueno, ¿sabés lo que ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Contámoslo, pues, va. Ah, ah. Ya no lo voy a dejar lastimarte. Sí, y por eso te quedaste con la hija. ¿Ah? ¿Ya? ¿Te acordás cuando me corriste de la casa? Ay, que quiero el bien para mi hija. Pero vos no sabés la historia que ha pasado. Pero, ¿cuál historia, pues, viejo? Decime, ¿ah? Ya pasó muchas cosas. Y habían ocultos sentimientos. Entonces, los sentimientos... Ocultos sentimientos, sí. En la noche te equivocabas de cama, ¿ah? Te equivocabas de cama. Decime, pues. Tampoco, tampoco. Disculpá. Tampoco, disculpá. Así, oye. Así como se fue la Noemí. Así como se fue. ¿Por qué crees que se fue? Porque la valorabas, la tenías allá. O sea, la tratabas bien. ¿Por eso crees que ella te fue? ¿No entendés eso? Ella se fue por la simple... Ella se fue porque desgraciadamente me hizo caso al maestro Carmelo. Ajá. Entonces, quiere decir que el Carmelo es el sinvergüenza. ¿Ah? Él es el sinvergüenza. Él es el sinvergüenza. Y por si no te das cuenta, oye. Y por si no te das cuenta, te lo voy a aclarar. Que si, que quede bien claro en tu cara, te lo voy a decir. Dale. Carmelo es el sinvergüenza porque le anduvo hablando a ella, le anduvo enamorando. Y vos, ¿qué hiciste? Nada. Entonces, no, no, sinvergüenza. Decímelo, pues. No me estés reempujando porque yo no te estoy tocando. Tranquilo, no, pero bueno. Veníte, pues. Veníte, pues. Veníte, ya. ¿Qué estás escondiendo detrás de ella? Veníte, pues. Veníte, pues. Veníte, pues. No, por Dios. Yo no sé, yo no sé qué rayas estás haciendo vos aquí. ¿Qué te interesa, pues? Lo que debería irte ya. Irte ya, sí. Ay, que me voy a trabajar. Sí, a trabajar más. No sé qué va a comprar. A ver, pero aquí no va a poder quedar ustedes solos. Mire, de solo, por favor, vaya. No, no, no. No tengo cosas que hablar con él. ¿Y qué cosa? Ni siquiera hablar, pues. Esto ya quedó aquí, ya. O sea, tenemos otra nueva vida. A eso a vos no te importa. Un día. ¿Algún día qué, pues? Un día te lo encuentro solo. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Ay. Me voy a ver. Ya no, hombre. Mira, esposo, pagaste. Te voy a ver solo, le vas a ver. Vamos a ver, solo oíste. Ya venga, su amor. No quiero ver ese más, ese más otro que oíste. Mire, yo creo que ya no va a volver. Este ya no va a volver, se me jude. Ya ven, no voy a volver. Ya tranquilo. Ya, pues. Esperamos que ya no haya mucho. Ya había venido una vez. Ya había venido una vez. Ya había venido una vez. Hola, pues por aquí, hombre, visitándolos, qué tal, pues, mucho gusto. Hola, por aquí, pues, buscándolos siempre, como yo sé, pues, si usted aquí tiene esta tiendita, pues, y algo surtidita, pues, yo quise venir, pues, tomarme una misora, pues, porque este calor ya me tiene un poco. ¿Cómo estás haciendo? Sí, está, una hora, pues. ¿Solo eso? Sí, también, este. ¿Tiene poquitito? No. No. Ah, pues, está bien, pues, ahí, unas horas, pues, nada más para que rescanme un poco este calorito que me han tomado. Sí, está va a ser el calor, hombre. Sí, hombre, ¿y usted, pues, cómo me le ha ido por años? Ah, pues, trabajando. Siempre en la lucha, pues. No, pues, está bien, pues, va a funcionar. ¿Cuánto cuesta la tienda? Ah, ¿50? ¿50? Ah, bien, pues, entonces, hay que comenzar, yo, pues, así ya acabo. Gracias, todos. Bueno, pues, yo, ha sido un gusto, pues, haber venido, pues, aquí, pues, de paso, me regreso y lo paso saludando, pues, también. Gracias. ¿Qué pasamos? Ya había venido. Sí, ya había venido, fue el primer día, se lo dije. Sí, estoy ahí. Qué bien, va. Ajá, pues, como usted no estaba, pues. Pero le dijo que estaba yo, ¿verdad? Sí, le dije que usted estaba aquí. Bueno, bueno, pero, ¿eh? Sí, no, le dije que por ahí andaba, sí, se me acuerdo, estaba listo. Sí, ¿qué? ¿Qué? Porque estaban abrazados. Ah, es que ahí estábamos explicándole todo, todo, que usted y yo ya estábamos acompañados y todo. Todo. ¿Cuál es la sal? Es que lo que pasa es que él me pidió algo. Estábamos llorando, le estaba. Son cosas que pasan. Son cosas. Sí. Pero usted, ¿para qué se puso a pelear con él? Me hubiera sido la corriente. Ah, pues, ¿qué no me gusta? No me gusta. Pues sí, va a creer el otro, va a viste, bravo, y ya no, ya va a qué hacer. Claro. ¿Y al lado de quién se va a poner entonces? Obviamente que al suyo. Igual. Igual. Igual, pero no me gusta verlo pelear. ¿Y cómo? No me iba a gustar pelear. ¿Qué tal se golpeaba? Imagina, después iba a andar con un gran cintón, ¿no? No. Porque no me gusta que la persona se le guste. ¿Pero y por qué, pues? Usted sabe que él, pues, ya hacía porque no lo veía yo. Nada. Y usted lo sabe muy bien. Pues sí, yo sé. Y además yo no entiendo por qué pone así si él sabe con usted, con usted, con él y con esta persona. Claro. Pues sí, lo que me sorprende es que viniendo yo voy a trabajar y el año llegó así, ¿no? ¿Usted? Sí, pues, esto era un abrazo de este. Nada más acá. Ah, o sea, ¿tú? Ya va. Sí, pero ya olvidemos eso, hombre, ya. Dijémoslo, eso ya pasó, ni me quiero ni acordar yo de ese. Y que ya llevaba varios días que se había ido, ¿no? Pues sí, ya. ¿Y qué tal cómo le ha ido? Ah, pues, bien. Ya ve que detrás está de lo mejor estar trabajando ahí. En serio, sí, pero ni siquiera me había dicho, mire, voy a trabajar en tal lugar, no se puede ir hasta acá. Sí, perfecto. O sea, es que usted el lugar no lo conoce. No, bueno, no, tal vez no, pero tan siquiera me hubiera dicho de qué o algo así. No le había dicho, pues, ayudando a ir al pañal de nada. Pues sí, no le había dicho, pues. No me acuerdo, entonces, ay, no, a ver qué andaba pensando, entonces sí que no me acuerdo. Pero ya, no está tan difícil. Pues la verdad, sí, es que sí, es bastante difícil. Pero ahí las personas ya lo mejor. Ahí a la, digamos, ya cuando se va acercando el transolazo, como las mueve, ya le llevan unos sufrescos para que refleje. Mira, qué bueno. Uy, todo. Sí. Llevan al almuerzo. No, pues, la verdad me alegra que los tengan bien, bien, cercitos. Sí. 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 Yo aquí extrañándolo y iba a mandarle mensajes. Mira, ya lo que estaba trabajando. Pero igual lo extrañaba. Ahí casi en mi lugar, te voy a agarrar el teléfono, le quedan ahí. Sí, me imagino que sí. Pero... Está bueno que ya volví ahí. ¿Y qué, cuándo? Se va a volver ahí, o ya no? Sí. Eso. Pero siempre. Ahí siempre voy a estar viniendo más tarde, ¿no? Sí. 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 Sí, va. No, igual a mí tampoco me gusta quedarme aquí. Imaginen los costados de pasar. Sí, perfecto. Puede suceder otra cosa. Sí. Pero sí, la verdad, el trabajo está súper excelente, ¿verdad? Hay trabajo, vamos a decir, ya no. Sí. Vaya, imaginen y... Es una buena. Así ya nos va a tocar así un trabajo para usted. Sí, pero... ¿Qué, amor? ¿Cuánto ganas? ¿O qué? ¿Qué? Bueno, pues... Como no sé de eso, la verdad, quiero que me explique mucho. Yo te decía... Bueno, al día, igual, en $5. Y como se ponen para ti, ya, pa. Sí. A ver. Ya. ¿Trae buena tolora? No, no sé, tío. Está buena. Sí. Sí. Ya traemos más o menos de dinero, ¿verdad? Porque... Vamos a vivir para su vida, pa. Sí. La verdad, sí, porque ya se está acercando el tiempo de que me toca ir a mí a... A Karastusi. Sí. Vamos a comprar la leche del niño, lo que tengo que darle a los otros dos niños también, porque ustedes saben que van a la escuela. Sí, o sea... Usted va a ir. Ya... Sí. Ya, voy a vivir a otros. No sé cuándo hay, pero... Ya lo vale. Sí. 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 Yo no voy a... Bueno. Bueno, al menos Lumena bien guapo mismo. Realmente. Adiós nada que era como en el día anterior, no hay. Real. y bueno por una parte es altita me alcanza bien y todo y acá el chiquitito me toca chiquitito lo pone de un banquito pero bueno y viéndolo así se atrevió a besarme pero todavía me quiere de verdad o no no pero es que yo no creo que sea así ay no pero hacerme ilusiones eso lo de mi para qué me voy a andar haciendo ilusiones con eso para eso tengo a mi chiquitito ya son dos veces pero ya es capaz la comienza que sea así también la comienza la comienza Gracias.